qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo stream en directo aquí en youtube día 14 de septiembre día de champions día de real madrid leipzig partido a las 9 desde el santiago bernabéu y donde vamos a repasar por supuesto toda la jornada lo más interesante al menos de la jornada champions de ayer con el doble duelo entre equipos españoles y alemanes y donde perdieron tanto atlético de madrid como sobre todo el barça frente al bayern que lo comentaremos lo analizaremos pero nos pondremos evidentemente en órbita de correspondencia directa con la última hora del real madrid donde veremos a ver cuál es el 11 que saca carleto vamos a estar atentos a ese 11 titular del real madrid que acaba justo ahora mismo de salir ya tenemos el 11 un 11 poco poco particular ahora lo vamos a analizar pero el 11 sería courtois carvajal álava nacho modric como venga valverde suamení o suamen y vinicius rodrigo y antonio rüdiger vale ese es el 11 del real madrid que justo ha salido ahora mismito así que mientras vais entrando con la calma este directo pues vamos comentando este 11 titular del real madrid como digo un 11 compuesto por courtois carvajal álava nacho modric camavinga valverde suamen y vinicius rodrigo y antonio rudiger en el banquillo lunín luis lópez vallejo asar tony cross asensio odriozola dani ceballos fernand mendí y mariano díaz esos son pues el 11 que tenemos hola frank ponte es que hay ser madridismo duro que ha saludado buenas chicos eurte el brutal hoy ya usé el regular bueno un poquito de eurobasket que francia estaba jugando cuartos de final frente a italia en un partido realmente muy duro para los dos donde veremos finalmente quién pasa yo lo estaba viendo y francia lo tenía lo tenía difícil pero vamos a ver vamos a ver a mí el 11 del real madrid me está me gusta o sea courtois carvajal rudiger nacho álava el lateral izquierdo suamen y camavinga modric valverde rodrigo vinicius creo que es un 11 interesante para para ganar hoy o sea creo que está bien y 11 para cumplir con las expectativas de partido rubén herbella muy buenas que tal rubén amigo que te cuentas cómo vas vamos entrando ahí poquito a poco ya sabéis que es interesante el pulgar arriba los likes para apoyar este canal y para apoyar este directo yo creo que voy a tener que empezar a programar los directos antes porque los programo un poquito tarde y me da a mí que youtube ahí me la me la lía un poquito un poquito pero bueno poco a poco vamos entrando me gustaría que me dejéis vuestra opinión respecto al 11 titular del real madrid que ya os he acabo de comentar y evidentemente también respecto a ayer la derrota del barça frente al bayern y la derrota del atleti frente al leverkusen y también por supuesto si os apetece hablar de la youth league el partido que ha jugado el real madrid empatado a uno frente al leipzig en un partido que el real madrid por ocasiones ha merecido ganar pero como decimos la efectividad es la clave el madrid ha fallado hasta un un penalti ni copa y no han podido llevarse el real madrid los tres puntos si ha salido la alineación hay 11 si anna paula lo acabo de dar el 11 titular del real madrid que lo vuelvo a dar por si hay alguien que no se ha enterado un 11 que está compuesto por tipo courtois dani carvajal álava nacho modric camavinga valverde suamen y vinicius rodrigo y antonio rüdiger ese es el 11 del real madrid para obtener tres puntos importantes en la champions se vino muy arriba el xavi dijo que los sometieron sí yo creo que se fue un poquito arriba un poquito bastante él entiende que fueron mejores sobre todo los primeros 30 minutos y que fue realmente superior evidentemente el barça al bayern pero los partidos duran 90 minutos y en la segunda parte tanto a nivel mental como físicamente y sobre todo tras el primer gol en el aspecto mental el barça bajó bastante el bayern creció anímicamente y ahí llegaría el segundo de sane para sentenciar yo creo que el barça jugó bien obviamente muchísimo mejor de lo que ha ido jugando en este tipo de duelos no últimamente pero no no nos engañemos o sea ha perdido el barça y punto pero bueno que lo fije como comentario el 11 joder pues venga va 11 del real madrid lo voy a fijar mientras va llegando la gente que esto va un poquito despacio mientras vais llegando todos los habituales veteranos y noveles bueno vamos con ese 11 del real madrid que ellos va a ir escribiendo para tenerlo como un comentario fijado si me permite esto escribir pues ahí estamos qué difícil está esto para escribir tíos vale mientras tanto irme hablando mientras voy escribiendo el 11 del real madrid vale que os lo voy a dejar ahí arriba para que lo tengáis escrito lo va a poner escrito es que no puedo escribir bien tal y como tengo el teclado soy un puñetero inútil su amén y camavinga modric valverde rodrigo y vinicius este es el 11 del real madrid os lo voy a fijar vale ahí tenéis mensaje fijado 11 del real madrid courtois carvajal rudiger nacho lava suamén y camavinga modric valverde rodrigo y vinicius 11 titular del real madrid os gusta el 11 no os gusta el 11 echáis de menos algo os gustaría que hubiera entrado algún jugador en particular bueno me decís cualquier cosa parece que a edu fanáticos del real madrid no le ha gustado mucho diego piñeiro bueno es que es raro que el real madrid no haya ganado 3 o 4-0 la verdad se ha dicho mendi está tocado no tengo constancia la verdad no tengo constancia de que de que perdón solamente esté tocado yo creo que están líneas de rotación como ha ido rotando distintos jugadores cross tampoco es titular y está haciendo una magnífica temporada creo que ancelotti va midiendo los esfuerzos bueno 11 quitando a nacho bueno nacho al final tiene que tener sus minutos para ancelotti es verdad que ofensivamente el leipzig es un equipo que nos va a exigir y en cuanto esté el 11 del leipzig de marcos rose pues iremos con él vale iremos con ese con ese 11 jueves está guapo el partido de italia con con francia está el eurobásquet está súper emocionante voy a estar atento vale a ver si sale el 11 titular del leipzig de acuerdo de momento no a no ser que alguien me diga lo contrario no tenemos 11 11 del leipzig de momento nada oye funciona bien el directo porque he visto que se ha quedado pensando así como se estuviera cargando internet apuesta rudiger de delantero o es que salen todos los nombres juntos y me he liado no rudiger sale el último rubén porque es el hombre con el número más alto por eso sale rudiger en último lugar porque es el jugador con el número más alto que tiene el 22 va por orden numérico no por orden de posición vale bueno yo creo que hoy vamos a ganar apuesto por un 2-0 creo que va a ser un resultado no demasiado grande a favor del real madrid pero sí un resultado confortable y espero un buen partido del equipo por cierto habéis visto el césped como está habéis visto si al menos alguna mejora de cara para este partido ya sé que hasta el 2 de octubre en principio no va a estar en las máximas condiciones pero estaría bien que le hayan dado voy a encender la luz un segundo estaría bien que lo apañen no que hagan un poquito de camuflaje para que el campo esté lo suficientemente bien antonio qué tal cómo vas hombre qué opina del partido de hoy bueno lo que acabo de comentar al principio un poco de que creo que es un partido que el madrid se va a llevar pero que no va a ser un partido sencillo y yo veo un 2-0 2-0 yo creo que es mi resultado para este encuentro buenas tardes miembros del canal j martins qué tal amigo cómo vas esos likes chicos vamos a darle like no a este directo vamos a apoyarlo de alguna manera os lo va a tener que pedir porque así va la vida hay que pedir a veces yo la verdad es que lo de su amén y cama venga lo esperaba el centro del campo lo clavo y la delantera también lo único que falla es la defensa que al final entra nacho por mendi pero todo lo demás la verdad es que sinceramente lo he clavado el once del real madrid para para esta noche a mí es un once que me gusta me parece dinámico interesante si vamos a ver en cuncu por qué zona trae bueno en cuncu es un jugador que es un tipo que entra por distintas zonas no sólo por la izquierda por dentro derecha actriz de vinicius dice edwin marrero ojalá que sí que sea así saludos raúl cárdenas qué tal desde san diego espero que gane el partido el real madrid pues eso es lo que esperamos todos obtener seis puntos marcar distancia en el liderato por cierto en una preguntita cuando quiero ver vale el sacta ardones va perdiendo contra el celtic de glasgow 01 esto bueno es un resultado interesante porque el sacta había ganado el primer partido por sorpresa y de esa manera exacta se frenó un poquito con el celtic de glasgow y que se peleen entre ellos para que el madrid marca algo de distancia lo ideal sería un empate entre el conjunto ucraniano y el conjunto escocés un 1 a 1 y todos contentos hola francisco jesús garcía desde munich la peña madridista de munich ojalá cama venga hoy demuestre que puede ser titular ojalá que sí yo confío creo que lleva una buena temporada y creo va a hacer bien creo que como juega marco ross el partido será más abierto y tendremos más espacios hombre cualquier partido va a haber más espacios que frente al ultradefensivo equipo de javier aguirre el mallorca eso está claro es evidente la clave también que el estadio esté en condiciones de hecho voy a ver si han conectado por real madrid televisión porque quiero ver a ver cómo va el estadio perdón cómo va el campo y que al menos esté decente para poder combinar y jugar con velocidad que contra esta gente también hay que saber jugar rápido equipo muy rítmico con mucha velocidad arriba o sea que hay que mantener mucha velocidad esto vos la y juega mucho también es de los 34 grandes peloteros pablo que tiene este equipo con en cuncu forzberg danielmo hay que recordar que no está campeón es un buen centrocampista round en el lateral izquierdo titular con alemania es un lateral que creo que mejora el actual angeliño obviamente o sea que es un equipo el de marco ross que si anímicamente está bien obviamente es top 3 de bundesliga debería estar entre los tres primeros por debajo por supuesto del bayern y peleando pujando con el borussia Dortmund por ver quién queda segundo pero ha empezado mal y va décimo actualmente saludos melkis cómo vas crack bayron salazar de acuerdo con el once de hoy mendy no ha tenido un inicio de temporada tan bueno bueno yo creo que más que el inicio de temporada lo hace por ir rotando jugadores que todos se sientan importantes incluso no me hubiera sorprendido que marcos en si hubiera sido titular todo el mundo quiere quedar quedarse en el madrid no sé qué quieres decir alexander pero bienvenido buenas tardes antonio qué tal francisco jesús qué te pareció el barça ayer yo me esperaba más del bayern si yo realmente creo que el bayern ha bajado y el barça ha subido y por ahí ha habido más equidad más igualdad pero obviamente la efectividad es lo que marca todo en las áreas de efectividad ofensiva defensiva es lo que marca todo y vaya el barça falló muchísimo vamos leipzig vamos bueno daniel permítenos no estar de acuerdo contigo bienvenido al canal creo que es la primera vez que escribes creo e intuyo que no que no eres madridista no pasa nada siempre que estés aquí en modo respetando las opiniones madridistas pues bienvenido seas a este canal el once fenomenal el once yo lo veo bien es decir sólo he fallado en lo de mendy todo lo demás me encaja dentro de las líneas de rotación que ha ido demarcando en este inicio de temporada carletto carlo ancelotti quiere tener a la gente fresca quiere tener a la gente metida en dinámica quiere mantener a la gente competitiva y bueno yo vaya pienso que eso es positivo creo que eso es bueno el bayern en su 70% le gana al barça en su 100 sí bueno pero es un partido donde el barça podría haber ganado quiero decir si este partido se repite en 10 ocasiones el barça perfectamente podría haber ganado y podría haber perdido sí como perdió ayer pero creo que el barcelona ellos en sus relatos se van a conformar ya con competir con estar en una sensación de equipo top europeo o sea que para ellos es reconfortante dentro de su discurso y hoy jugaría con camavinga suamen y valverde y rodri vinicius bueno de hecho es lo que hay eso más modric kaiser creo que si el bayern hubiese estado a tono golea de nuevo pero es que el bayern el problema es que no está tono el bayern ha bajado un peldaño y medio con respecto al bayern de hace un año y medio dos años yo creo que el bayern ha bajado un poquito con respecto a ese bayern imperial dominante en casa o sea bueno fernando como siempre sacando el blog fernando line el blog de bloqueos es un tío que no hace rehén es fernando liner aquí puede entrar cualquiera de cualquier equipo pero respeto por favor eso es lo que yo opino igual que don rubén urbella rubén herbella perdón que es un tío educado sensato y con buena cabeza o sea que bien bien bueno vamos a ir mirando el timeline de twitter chicos si algunos sabéis el 11 del live ship del leipzig y me lo queréis poner en el chat os lo agradezco un montón de verdad cuando esté si os parece bien lo que podemos ir haciendo es una porrita un pronóstico respecto al partido me gustaría que dejéis en el chat vuestro resultado para el partido de esta noche a ver qué resultado pensáis que se va a dar esta noche en el santiago bernabéu entre el real madrid y el leipzig tanto el bayern como el liverpool no están en su mejor momento también os digo una cosa muy importante chavales lo importante no es cómo empieza las temporadas sino cómo termina sobre todo en champions que os voy a decir 1 a 1 sigue siendo superior el bayern al barça aún así sí pero vamos a ver los bloques colectivos cómo van progresando durante la temporada los nombres no ganan las competiciones melkis las ganan los hombres los equipos los grupos que se lo digan al real madrid por momentos la química la unión el corazón el carácter ganador muchos aspectos oye por cierto espera a ver que no he visto yo una cosita 11 actar 1 celtic 1 si se quedan así este resultado para nosotros es perfecto que empaten entre ellos dejamos esta noche al leipzig con cero puntos que a priori era la gran amenaza para el real madrid en esta fase de grupos así que a ver si empatan sectar y celtic que para mí sería el mejor resultado gol de mudrick la gran estrella del sector este ucraniano juega al fútbol que flipáis muy buen jugador francisco y yo le hemos seguido a este chico saludos tocayo enrique domínguez 3141 antonio fuentes 3 1 rubén herbella estará duro este partido pero creo que gana el madrid por la mínima 2 a 1 yo 2-0 yo creo que vamos a ser capaces de mantener la portería 0 ante un buen equipo pero apuesto por un real madrid bien a nivel defensivo esta noche es mi sensación luego los partidos van y los designios de lo mismo por donde tengan que ir pero hay ganas de ver al equipo y el próximo día derbi ante el atlético de madrid ante el atleti derbi ese partido va a estar tenso además con todo el tema de vinicius de por medio estos del atleti van a buscarle las cosquillas julio monzón 3-0 julio está confianza confianza 3-0 y si ya me decís los goleadores entonces si los acertáis os pido el número de la primitiva yo digo que ganamos 2-0 dan king muy buenas bienvenido bienvenido oye chicos ya sabéis que estoy todos los días a las 12 de al mediodía en tweets vale de 12 a una y cuarto más o menos os lo comento y no os lo repito que si no se me cae el pelo la oportunidad en cuncu sí he visto el juvenil y me ha gustado david jiménez es como dijiste quique entre él y vinito vías bueno álex jiménez te referirás pero si son buenos laterales lo que pasa es que vinicius destaca más en periodo juvenil no lo mejor que en el castilla tengo yo esa sensación la oportunidad en cuncu vean el vídeo de la casa melkis muchas gracias tío por apoyar el contenido del canal los vídeos se van viendo la verdad a nivel de visualizaciones estas 72 horas han sido bastante decentes bastante buenas así que estamos contentos contentos si me veis que estoy así calladitos que voy viendo el timeline por si hay algo interesante por si aparece el 11 del leipzig pero no lo veo leipzig 11 no lo veo el que marca fijo va a ser viní hombre viní desde luego habría que apostar por el asistencia de mudrick 11 sectar uno celtic no celtics los celtics son los boston celtics estos son este es el celtic de glasgow anna paula en la moderación ya sabéis anna paula que acaba de llegar del dentista la preguntaremos qué tal ha ido la cosa o como dirían en algunos sitios de latán cómo va la vaina o de qué se trata la vaina creo que también se puede decir no más o menos creo que se puede decir también desde otro punto de vista como dice nacho peña en su tweet un barça muy normalito se carga el barça debe de ser frustrante tras tanta palanca es una manera de verlo también todo ok todo ok rodrigo está haciendo un muy buen trabajo rodrigo está sensacional chico rodrigo está a un nivel excelso está brutal rodrigo vinicius y modric ha anulado el gol no jodas lo han hablado diputada no ah pues yo lo sigo viendo aquí el 11 no sé hola tú crees si habrá liga femenina esta semana nos pregunta juan gran pregunta juan pregunta interesante ojalá yo estuviera en las reuniones entre la real federación española de fútbol y la liga pero mi sensación es que sí que va a haber liga estamos a miércoles han acercado algo las posturas hay jornada el sábado yo apostaría que si el segundo han anulado menos mal menos mal que han anulado el segundo de mudrick diría unas cositas si estuviera en esta reunión que diría sana paula vente aquí conmigo al directo cariño y hablamos quieres entrar conmigo un rato y hablas con los chicos que sé que te gustan los directos sí sí 20 20 20 que seguro que quieren verte pues no haces hombre en el dentista estás muy bien cuando solo te hacen una limpieza pero si te hacen algo más más mal exacto que me lo digan a mí que me pusieron brackets como lo pasé y que porque de nuevo está saltando el tema mbappé julio monzón pues muy sencillo porque ha salido una información del equipo que detalla que básicamente en resumidas cuentas este señor tiene contrato cerrado hasta 2024 95 y que el 2025 es optativo por parte del futbolista y que el jugador en este caso saldría gratis el 24 y en 2023 si el psg quiere algo de dinero en el 23 sacaría algo de dinero por él mi sensación es que yo estoy hasta los huevos ya de esta historia yo ya estoy cansado macho del tema de mbappé tengo casa yo creo que el real madrid debería ir por otros fueros y mirar otros objetivos grandes jugadores jóvenes que van saliendo grandes futbolistas la vida está fuera de mbappé al cual yo futbolísticamente adoro pero personalmente me cae como el culo me ha decepcionado muchísimo a nivel persona no tiene palabra y personas así las quiero lejos lejos pero obviamente si viniera pues me lo tendría que envainar y disfrutar de su fútbol por supuesto es top mundial uno de los mejores pero pienso lo que pienso el real madrid debería ir por otro rumbo otro sendero atacantes delanteros 9 etc que puede fichar el mercado yo porque me iría en 2023 si pudiera pues mira como la juventus no hago una buena temporada florentino es amigo de añeri de la juventus y le diría pam pam oye cuánto me cobras por blau beach el serbio uno de los seis mejores delanteros del mundo a día de hoy pues venga o christopher en cuncu que vale 60 millones de euros con la cláusula liberatoria uno de los mejores atacantes por números de la última temporada pues también lo miramos o sea pero y si mbappé acaba en el barça nos tocaría aguantarle ya bueno pero francisco tú ya sabes que el real madrid no tiene que fijarse en el barça tiene que fijarse en sí mismo pensar en el barça es precisamente lo que hace el barça fijarse en el real madrid y por de pensar en absoluto en el barça en absoluto desde mi punto de vista pensar en el barça poquito que piensen ellos que todavía están lejos en ligas y champions del real madrid que piensen que piensen que te parecería hans y flick pues me parece un magnífico entrenador pero no sé para el real madrid no sé marios qué tal amigo cómo vas muy buenas bienvenido a este chat madridista carlos núñez miembro de oro de madridismo al día qué tal buenas tardes aquí ya vamos cogiendo calorcito mientras el autobús del real madrid la expedición madridista van el autobús llegando al santiago bernabéu por la carretera de burgos no la m30 están ahora están la m30 no no sé dónde está esta gente la m30 no estoy todo loco esos like chavales a tope vamos vamos queremos que pierdan todo eso es pensar en el barça no hombre pero es que de prioridad máxima yo pienso en que el madrid gane todo por ende de manera secundaria que al barça le vaya fatal pero mi prioridad no es ser anti nada es ser pro algo soy pro real madrid y luego anticulé pero muy lejos a diferencia de otros que son anti madridistas y luego ya de su equipo cuánto pagarías por blau beach como tope máximo 125 millones 115 sería mi tope por blau beach este tío te garantiza 35 40 goles por temporada después de erling halan después de benzema lewandowski y mbappé es el mejor delantero del mundo para mí al menos para mí en mi opinión luego hay jugadores como neymar vinicius en la actualidad que son otro tipo de delanteros que son top pero de delanteros ahí está con benzema con lewandowski con halan en vape podrías comparar a halan con blau beach cualquiera parece poco al lado del noruego bueno pero es que halan ya creo que es imposible ficharlo creo que es imposible y en 2024 esa cláusula liberatoria me queda muy lejos yo con 427 millones que tienen la tesorería el real madrid me iría por blau beach de cabeza te vas a por una estrella con 22 años que tiene blau beach blau beach tiene edad halan aproximadamente o sea es súper joven mete goles de cabeza con las dos piernas es un devorador del área tira las faltas es un jugador que la estrategia te ayuda muchísimo es rápido conduce bien con la izquierda blau beach me parece un auténtico fenómeno me parece mejor halan sí más bestia más bruto superior pero no por tanto creo que blau beach si estuviera en un city en un psg o en un real madrid tendría más nombre mediático verner hubiera sido igual buen parche sí pero hombre yo como plan a oble o b me hubiera quedado un poco frío pero buen jugador cuántos títulos esperas que gana el madrid este año 2 si no sí bueno 3 quitando la supercopa de europa blau beach está en un equipo en demolición y con problemas económicos la juventus e insisto añeri y florentino son amigos por la superliga amigos oye que necesito liquidez necesito dinero y nosotros tenemos aquí un delantero que es bueno no es igual que es milic que me puede marcar goles y necesito vender a blau beach para obtener líquido y como no soy un club estado como el psg pues para mí junto a en cuncu deberían ser opciones prioritarias víctor roque debería estar ahí también hendrick de cara dos años vista podría estar ahí también dentro del trabajo de juni calafat que eso va a parte que eso va a parte pero bueno yo estoy seguro que el real madrid de cara no sólo esta temporada sino la que viene vamos a tener muy buen equipo con defectos bueno es como todo macho no hay ningún equipo perfecto y encima se traen a poca que tienen que pagar una pasta por él y no se lo pueden quitar no francisco yo pienso que va a ser mundial de clubs y la competición que nos ha dañado si el madrid gana dos títulos más este año no van a ser para mí ni la copa del rey ni la supercopa de españa creo que van a ser el mundial de clubs y la champions para mí esos son los dos títulos al margen de la supercopa de europa con lo cual sería una temporada buenísimo ojalá ganemos todo vayamos a fula por todos los títulos el madrid gane todo pero va a ser duro yo iría por alfonso davis buenísimo por ver muy buen jugador el sueco como suplente tipo parche digo es que se fue al leixir por 20 kilos no sí es ese título francisco ese título ese título yo es que creo que la liga con tebas y roures va a estar jodidas chavales no os lo quiero no os lo quiero pero con tebas y roures lo veo complicado este año no se trata de si el city deje 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 salir a hagan él tiene la última palabra claro claro jorge a lo mejor no explicado fatal y no sé hablar me refiero a que hagan esté muy contento en el manchester city porque gane títulos ganó un muy buen salario marque muchos goles y él no quiera venir y el city no quiera dejarlo salir tampoco se sume todo me explico no me he explicado lo suficientemente claro tus tres equipos favoritos para la champions manchester city real madrid parís saint-germain das por campeón de liga al barça entonces joder al enemigo ni agua pero a mí que me cuenta si yo quiero ganar la liga como tú yo simplemente lo que pasa es que soy transparente en mi opinión totalmente respetable igual que la vuestra ahora bien si queréis que os diga el real madrid va a ganar todos los títulos la liga la champions el mundial de club la supercopa de españa la copa del rey y todo bueno de momento en toda la historia no ha habido una temporada que lo haya hecho por desgracia en baloncesto sí todos los títulos disputados los ganó 2014-2015 en lo que hay aquí me tenéis sin cortapisas sin filtros al barcelona ni agua pero te digo lo que pienso a davis ya lo quiso en madrid cuando era juvenil no veo al club haciendo yo tampoco lo veo el barcelona no gana la champions desde la temporada 14-15 saludos desde medellín soy colombiana camila rodríguez bienvenida espero que te suscribas al canal y que nos siga sergio sanz lo de bravo y suena muy bien pero no creo que sea compatible con benzema en la plantilla pues es que ese es el problema que no veamos que pueda ser compatible así está con el tema la gente también gente que piensa así yo creo que no es tan compatible el blau beach con benzema como mbappé pero creo que si hay una capacidad de compacto de hacer compatibles a los dos yo creo que sí podría ser aparte de que benzema termina contrato en 2023 veremos hombre yo creo que benzema renovará lo normal es que renueve ahora bien si vamos a estar dependiendo de benzema hasta el infinito y más allá pues a lo mejor tenemos un problema a lo mejor tenemos un problema a lo mejor hay que buscar un delantero que pueda compatibilizar zona con benzema y que pueda reemplazar al propio benzema un 23 responde otra vez gabriel jesús me encantaba para eso pero por los malditos pasaportes el acuerdo según fabricio romano que teníamos con el jugador no se pudo llevar a cabo el madrid va a fichar a gabriel jesús era perfecto el ideal con ganas de reivindicarse salió por la puerta de atrás del city delantero buenísimo bueno yo sí veo diferencia entre eso y el sextete que es que no gana un sextete a ver o sea somos es que yo creo que a veces la vara de medir tenemos que mantenerla en todos los criterios o sea con el barcelona decimos el barcelona ayer si jugó muy bien genera muchas ocasiones tuvo grandes 30 minutos pero aunque ganó aunque generó 15 tiros pues no marcó gol claro efectivamente pues por muy bien que jugara el barça de que le sirve jugar también como jugó si no ganó de que vale de nada por lo tanto el real madrid ganó cinco títulos una temporada sí pero es un sextete no no lo es pero tampoco lo necesitamos yo solo digo que durante una temporada no lo hemos obtenido nunca ya está esperábamos el barcelona ni ha obtenido 35 ligas ni 14 champions y copas de europa a que el sextete está sobrevalorado eso es otra cosa eso sí eso te lo compro sobrevalorado por supuesto pero hombre tiene valor menos que ganar para mí tres copas de europa consecutivas o tres champions bueno ni ganar cinco títulos una temporada tampoco es un título vamos a decir todo la diferencia se hace en las áreas correcto en barcelona llevan estanco estancados estanco contentos ocho años vale pues si el madrid ha sabido jugar sin benzema bueno el madrid eso quiero verlo yo ante un equipo de tronío en eso quiero verlo yo ante el atlético madrid a ver qué tal que hemos jugado sin benzema contra qué equipos hemos jugado calma calma ojalá que rodrigo la reviente de falso 9 vinicius siga igual que está hecho una máquina un animal una bestia pero tranquilidad a ver antonio jesús peñalbert amigo ojalá 3-1 para el madrid 2 rodrigo 1 vinicius y uno muy bonito de en cuncu para que flopper digo joder a este hay que ficharle diga hay que ficharle hombre yo hoy no quiero que juegue bien en cuncu pero hombre es una posibilidad porque es un muy buen jugador ahora bien ahora bien tampoco nos flipemos que entonces si en cuncu hoy no hace un buen partido la gente dirá no es que en cuncu no está para jugar en el real madrid creo que para valorar al jugador hay que valorarlo durante una temporada entera que luego las conclusiones son muy precipitadas real madrid 5 champions en ocho años y el barça 5 champions en 122 totalmente hola ángel silva perdón discúlpame sobre víctor roque de 17 años cumple 18 en febrero delantero supermóvil con algunas similitudes similitudes entre el inferior a gabriel jesús en su crecimiento en palmeiras jugador fuerte con buena capacidad goleadora como 9 está marcando bastante goles en paranaense destacando en la copa libertadores jugador que parece ahora mismo más maduro que en drick parece parece y que está siguiendo y un y calafat jugador de unos 73 aproximadamente muy rápido al espacio jugador que te finaliza con ambas piernas si hay onces del real madrid lo tienes arriba sebastián en el comentario fijado curtois carvajal rudy garnacho alabacho amén y camavinga a modric valverde rodrigo vinicius hoy en leipzig se juega una final adelantada porque como el madrid obtenga seis puntos pues la cosa se pone para ellos de cara al primer puesto si quieren optar obviamente lo demás lo va a pelear es que yo creo que madrid va a quedar primero pero bueno saludos ángel quique que sabe sobre que el bravo vendrá el primer equipo está en el castilla en el juvenil hoy ha jugado unos minutos con algunos detalles buenos o entre líneas tal pero creo que es un poco precipitado pedir que vaya al primer equipo y el bravo con todo el respeto creo que tiene que tener una evolución un crecimiento y con calma con calma es decir porque el real madrid no haya fichado un 9 recambio de benzema no quiere decir que esa responsabilidad la tenga que tener un chaval recién llegado como iker bravo que ni ha jugado prácticamente al máximo nivel tenemos que buscar un yunica la fat europeo o no hay pasaportes bueno tranquilidad vinicius ya tiene el pasaporte comunitario y rodrigo y militado en enero lo van a tener las informaciones van por ahí tendríamos tres espacios extracomunitarios libres tranquilidad tranquilidad que el real madrid trabaja lo que pasa es que no trabaja a la velocidad que nos gustaría a nosotros obviamente no van a la misma velocidad que nos gustaría a los madridistas pero ahí están y que qué opinas de lo de mbappé yo creo que en un futuro terminarán en madrid y ojalá porque estoy seguro que marcará una época junto a jalan puede saber evidentemente no no se puede descartar si este contrato que ha dicho el equipo es verdad puede tener tintes de contrato corto y de querer obtener un nuevo rumbo puede ser puede ser la realidad es que florentino yo creo que va a seguir atento a él mi percepción es esa que yo lo ficharía yo me iría antes a por otros jugadores después de que se haya reído del club se haya reído del real madrid deportivamente sería una brutalidad eso sí tendría que corregir ciertas cosas ciertos comportamientos los tendría que corregir obviamente este señor tendría que corregirlos ahora podríamos hacer una lista de jugadores que fueron estrellas en mundiales europeos y suramericanos de categorías inferiores que no llegaron a nada calma con los jóvenes sí excepto con donchis en su momento que yo ya le veía que iba a ser el mejor vamos real madrid a ganar goles de valverde vinicius vamos william lemus en papel ya empezó con la campaña para obtener una nueva renovación esa es otra posibilidad que usted utilizando el real madrid con un contrato corto para seguir obteniendo rédito en forma de un 2 se responde a través 150 millones de euros que saben ricos 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 por eso el real madrid yo creo que tiene que tener perspectiva en otra cosa espero que el club sepa trabajar en otras líneas de fichajes en vapeo halan yo me iría por halan si tuviera que elegir pero en papel me parece mejor más completo halan hay que traerlo con vinicius y rodrigo en plan cracks creo que es mucho más compatible halan que en papel puede ser ojalá que sí por eso digo yo halan tengo claro que si hay algún resquicio para ir a por él en el 24 iría por él pero claro dos años vista me parece mucho si mbappé llega al madrid será bajo las condiciones del madrid no de mbappé clarísimamente julio y monzón de acuerdo estoy contigo yo veo mbappé muy niñata aún y caprichoso me preocupa el ambiente del vestuario a mí me preocupa muchísimo sus actitudes pero sobre todo lo que me preocupa es que pueda generar un desconcierto dentro del propio grupo que yo creo que la química de vestuario del real madrid ha sido clave clave durante la última temporada y hemos visto vestuarios que no parecen dar una muy buena impresión entonces tener un vestuario en buena lid línea correcta es importante joslen carlis pulgar arriba vamos a esos likes roberto gil saludos que tal tío madridistas olvida a mbappé hay que tener respeto pero porque quisiera tener más dinero para que al fin y al cabo supongo que lo quiere es la champions porque quiere más dinero porque el dinero siempre se quiere amigo y si eres codicioso y tampoco conocemos a este señor no lo conocemos entonces el dinero puede ser para el prioritario mejor traer al noruego sí aunque insisto a mí me parece mejor pero es mi opinión y rodrigo no crees que podría ser en un futuro de aquí a un par de años el 9 titular yo creo que no yo creo que rodrigo es un falso extremo un falso jugador de banda crees que ciudad volverá algún día al madrid no me extrañaría nada creo que decidan es hombre de real madrid mbappé ha jugado con el madrid y no nos podemos bajar los pantalones y meternos en líos con esa madre tan extraña más que extraña yo diría que contaminando contaminando de forma permanente el suplente benzema es rodrigo ahora mismo sí pero porque no hay otro hombre se puede confiar en azar pero ahora mismo me mantengo un poco escéptico con el de nazar no digo que no deba jugar en cuidado no digo que no deba jugar pero oye veremos yo es que para mí rodrigo es un jugador con muchísimo gol pero creo que a él le gusta más llegar por detrás siempre de banda para adentro creo que esa línea de actuación es la mejor para rodrigo aún así por dentro puede jugar de todas maneras también os digo algo chicos a veces intentamos encuadrar a los jugadores en una cuadratura muy cerrada como hacer un cerrojo los jugadores pueden jugar en varias posiciones de hecho camavinga que me pregunta de nekin puede jugar en varias posiciones y muy bien mi padre dice que jasar no debería volver a salir en madrid pues va a salir no hoy pero va a tener minutos durante la temporada tú como calificarías el fichaje de camavinga un fichaje de proyección buenísima con un grandísimo presente como ves lo que ha hecho el atlético de madrid lo de las pancartas contra vinicius equipo equipo pequeño actitud de equipo pequeño de un club que debería ser y es muy grande por debajo el real madrid pero grande creo que lo peor del entorno de mbappé es la abogada que siempre enredo con los derechos de imagen y tal sí pero sea como fuere enredar enredan lo de mbappé asraf o como se escriba es muy heavy habla muy mal de su actitud bueno todos se equivocan en ese sentido yo también he visto a benzema decir la mendi o media benzema y viceversa que no le pasen el balón a vinicius uno al otro y que benzema y mendi son contaminantes pues no lo sé yo diría que no no lo que pasa es que mbappé su problema es el entorno y su ego para mí más que esas palabras la cacería que le quieren hacer de cara al derbi sí sí lamentable y vergonzosa me parece buenas crack volver a jugar asensio con el madrid sí y creo que además debería y no no soy sergio santos de relevo no soy amigo suyo no crees que el oro y sané hubiera sido un grandísimo fichaje si hubiera sido un muy buen fichaje y nos hubiera ayudado mucho aunque hizo un partido al margen del gol un poquito irregular pero sí que es un muy buen extremo jugador internacional por alemania que tuvo una lesión muy grave en el city pero es un buen futbolista al madrid se le odia o se le ama sí pero no estoy de acuerdo william lemus estoy de acuerdo con tu análisis pronóstico del partido 2-0 para el real madrid sinceramente creo que lo más bonito que tiene el atlético de madrid es compartir ciudad con el mejor equipo de la historia del real madrid hombre atlético madrid es un club con su relevancia su historia su enjundia es un equipo finalista de champions es un equipo con títulos pero obviamente con menos tronillo y menos relevancia a nivel mundial que el real madrid pero es un equipo importante el atlético en ese sentido le respeto lo que pasa es que ellos nos respetan muy poco ellos tienen muchísimo odio y anima aversión al real madrid y luis no sé si está ahí es amigo mío uno de mis mejores amigos por no decir mi mejor amigo y sabe que yo le tengo respeto al atlético madrid los padres madres contaminantes y peseteros de algunos futbolistas hacen un flaco favor a sus hijos los entornos son malísimos en muchas ocasiones en otros casos como el de rodrigo no vamos a por esos 100 likes eso es kaiser muchas gracias tío por el apoyo si los del atlético agarran a patadas a vinicius pues los del madrid tendrían que hacer lo mismo con joao félix cada uno debe competir con sus armas pero dentro de un límite mi opinión yo a mí al real madrid 100% yo creo que si mbappé llega al madrid finalmente llegará en el 23 sino en 24 y llegará en ese verano junto a bellingham no sé yo mi padre dice que benzema que se ha hecho futbolista por la continuidad que le dieron si no hubiera tenido continuidad no sería futbolista y sería uno más del montón pues hombre eso es fútbol ficción yo creo y si cristiano no hubiera dado el salto al real madrid no hubiera ganado todos los balones de oro que hubiera ganado que ganó con el real madrid pues bueno ahí está en el terreno de la interpretación de ciencia ficción futbolística que te pareció ayer el barcelona pues me pareció que jugó muy bien 30 minutos que en la segunda parte mental y físicamente reculó bastante y que falló muchas ocasiones y le facto le faltó mucha efectividad creo que es un equipo que va a competir bien creo que es un equipo muy peligroso al espacio con rafinha dembélé levandowski en área creo que es un equipo con calidad en el centro del campo con gaby con pedri con de john con este busquets actual tienen armas suficientes para ganar la champions me temo que no quiero decir me temo que no me temo que no para ellos perdón no se me malinterprete pero para ganar la liga tienen equipo es decir el barça tiene equipo para más de 90 puntos que es lo que va a necesitar el barça para ganar esta liga hola ana paula quieres entrar ah vale bueno es que la gente te echa de menos saludos gente os saludan a paula todos 100 personas en directo bravo bien sé que es un día complicado con muchos directos con muchas cosas que hay aquí unas 100 personas me alegra mi amor hay gente que no va al bernabéu porque ni siquiera está en madrid a lo mejor yo no voy porque prefiero verlo en la tele pero bueno que sabes de casemiro se ha adaptado al equipo se entiende con sus compañeros pues yo creo que se entiende a medias parece que levandowski jugó presionado contra el bayern yo creo que estuvo muy fallón pues anna paula es mi pareja carlos anna paula es mi pareja productora de madridismo al día y la mujer que edita los vídeos yo solo soy la cara que salga cámara pues aquí está que estoy chicos siempre tienen que aparecer aquí estoy estoy haciendo cositas ahí para el canal editando cosas así que siempre currando es una máquina una vez y moderando los comentarios pero bueno yo creo que vamos a ganar 3-0 y creo que ascenso 20 en el segundo tiempo ahí está pronóstico rapidito ligerito anna paula tenía que haber sido periodista benzema balón de oro si vamos dudar en que benzema sea balón de oro sería ahora sacrilegio vaya mujer tan completa completísima una crack usquique pero el odio que nos tiene esta esa gente es increíble no normal bueno pues sí el odio está en el mundo miguel ángel que te voy a decir es lo que hay muchos no podemos permitirnos ir al estadio pero lo vemos por televisión hola anna paula saludos anna paula me cae bien anna paula es adorable una mujer mentalmente brillante también ella por fuera y por dentro una fenomena fútbol club palancona la mamá de no oh yeah y que párate de la silla y por jana a una hermosa mujer yo que qué queréis que haga al final yo tengo que ser la cara lo quiera si ella yo creo que ausencia hoy seguirá de ausencia hombre pues yo creo que va a tener minutos porque lo dijo ancelotti ojalá pudiera ir al bernabéu pero desde mallorca me pilla lejos eso sí también opino como tú sofá y un sofá una hamburguesita ahí tal que rico enrique no sé si te gusta o la pizza tío te pones ahí una golosina pero bueno que la gente que va al estadio lo vive súper guay hola fernando cañizares qué te parece el 11 inicial pues sí me gusta me gusta tío el 11 me parece me parece un buen 11 el que saca el real madrid altamente competitivo para ganar al leipzig y deberíamos ganar bueno por cierto el sevilla juega contra el copenhagen la gente está dando por hecho que va a ganar esta gente al copenhagen y cuidadito que ganaron al español como le ganaron con los cataplines aquí por cierto en el eurobasket ha ganado francia o ganado italia si alguien me lo puede decir gracias a francia hola la gana hola la francia ahí está joslen si hay muchos besitos ahí entre una pablo yo ausencia mete más goles desde el banquillo que los titulares del palanca fútbol club qué te parece la equipación blanca del barcelona del año que viene pues no lo sé pero lo veo un poco absurdo eso la verdad o sea en la persona de marketing no ha estado muy muy brillante en el sentido identificativo y de mimetización con lo que es el seni blaugrana pero bueno ancelotti renovarlo porque si tiene contrato hasta el 2024 no lo que dije en el vídeo quizás de unos días white da gusto irte a hablar de fútbol enhorabuena por el canal gracias a antonio maría monge bermúdez gracias tío gracias de verdad rafinha rafinha es un buen jugador hombre nos han fijado bueno había equipos que querían ir a por él no aparte del barça en teoría ha ganado francia en la prórroga partidazo de urtel sigue urtel que no se parece mucho al del real madrid pero bueno la calidad ha tenido el carácter defensivo y la mentalidad y la concentración es otra cosa sí sí lo sé lo de ausencia es asensio lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé perdonar chicos que beba agua estará bueno el césped pues me gustaría verlo la verdad pero es que no lo veo no sé cada vez que miro hay anuncios alguien ha visto el césped yo no quiero el césped en tan malas condiciones podría estar un poquito mejor aunque sea un poquito por favor rafinha sonó para el chelsea exacto musea la fue el mejor musea la jugó muy bien yo no sé si tiene más talento que pedri pero creo que es un jugador más incisivo como besa en cuncu hoy peligroso lo veo peligroso o sea si os digo yo que le veo el más grande es al que más se le odia también es el precio que hay que pagar eso le pasa al madrid exacto que jugador del barcelona ficharías para el madrid te iba a decir dos levantos y ahora hubiera ficha este verano si dependiera de mí ahora ojo me parece de los mejores centrales del mundo y levandos que de los mejores nubes del mundo con la perspectiva del tiempo levandos que nos hubiera venido muy bien sí yo creo que sí pues el césped tiene pinta que hasta después del mundial no mejorará mucho pues vaya mojón jugar en el césped así tío me parece un coñazo vámonos a valdebevas a jugar es que con ese césped tío la verdad es que es terrible es lamentable creo que lo de pedri más allá de su talento tiene mucho marketing si lo tiene y gaby también pero son buenos los dos musiana se bailó al barça no sé si tanto pero jugó bien necesitamos un gran partido y con ritmo intensidad sí porque además josé luis alfonso quiles ellos te van a apretar ellos van a exigirte un ritmo alto de movimiento de balón y las pérdidas en el centro del campo o atrás las van a penalizar mucho es un equipo que juega muy pocos toques madridismo duro álex qué tal cómo vas tío cómo lo llevas qué onda me quedé con las ganas de cavani yo no ya sabéis que yo no yo la verdad y que aquí en ficho en comunio benzema o vinicius benzema o inicio vinicius ahora mismo no hay duda si uno está lesionado vamos a ver cómo vuelve aunque verdad que benzema volverá y marcará goles no contra el atleti pero vamos a ver hoy en cunco en conclusión a ver qué tal yo espero que no hagan buen partido aunque la gente ya sabéis como un mal partido dirán uno no es jugador para el real madrid bueno creo que hay que juzgar a los jugadores mediante sus temporadas completas no por un mal partido ya salió el once de leipzig edwin me lo podéis poner alguien saltar uno celtic 1 al minuto 50 de momento por si os interesa no lo encuentro vamos a ver si lo encontramos no yo no lo veo gracias a ver vamos con el once del leipzig con gulaxi si macan orban diallo round slager aldara en cuncu forzberg somos light y verner pues casi acierto el once esta mañana lo único bardiol porque no juega quiero decir barrio les capitán general no aparte o sea tiene problemas físicos o algo y campbell yo esperaba que fuera a ser titular con jaldara pero bueno oye pues ya está nos conviene que el sactar quede empatado sí por supuesto obviamente danikin benzema meterá la misma cantidad de goles que la temporada anterior no creo si ya ha leído el once gracias chicos muchísimas gracias cracks en cuncu en cuncu exacto vinicius el año que viene será balón de oro los títulos los necesitará en cuncuba por la derecha porque esto vos la iba a jugar un poco inclinado a la izquierda y eso vos la y pega unos zurriagazos dispara de fuera del área que flipáis mucho cuidado este verano podríamos haber fichado con de lateral derecho y se lo hemos dejado al barça que nos va a pasar por encima en la liga bueno josé luís como podéis ver es muy optimista no es broma respeto tu opinión cunde es un muy buen jugador hombre yo creo que el barça no nos va a pasar por encima yo lo que sí pienso es que el barça tiene más opciones de ganar la liga que el madrid y también pienso que la champions en madrid tiene más opciones de ganar la que el barça pero bueno y de básquet si tuvieras que fichar a un solo jugador del barça para el madrid esa buena pregunta macho satoransky si no viene era campazo satoransky con el chacho buena pareja satoransky me gusta el halcón valverde se viene con otro golazo verán ojalá cristian rose nada que ver con marcos marcos rose verdad en el entrenador del leipzig que vuelva a su casa vuelva a su casa y esperemos que no le vaya bien no le vaya nada bien bueno esta gente de real madrid televisión pone dos mil millones de anuncios tío pues nada ahí se quede escondeo rudiger rudiger hombre donde es muy buen jugador pero con rüdiger creo que la experiencia y el juego aéreo ahí es determinante es brutal brutal y aparte en ataque rudiger me parece que tiene superioridad que nos va a pasar por encima el palancas pues eso eso dicen por ahí yo que sé alex yo no lo veo que nos vaya a pasar por encima que puede ganar la liga coño a base de todo el money que ha metido pues puede ser bellingham es necesario no se nos puede escapar pues el liverpool se va a meter de por medio el liverpool chavales se va a meter de por medio para fichar a youth bellingham signa 4 digo frases de videojuegos mientras estoy en directo tío se me pira un de ayer estuvo blandito si estuvo un poco bland y blue billy pero bueno todos tienen fallos también os digo que rudiger también ha tenido un par de fallos esta temporada pero bueno rudiger me parece en condiciones 100% top 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 mundial absolutamente fichajazo descomunalmente bueno joder rick es me vienen frases de the walking dead a la cabeza the walking dead es una serie que si no habéis visto deberíais verla así en modo off topic os lo recomiendo porque hombre la cosa es hablar solo del real madrid pero de vez en cuando metemos una píldora de otros temas porque a la gente le gusta yo creo no poco el piqui piqui y charlar de los temas aquí la gente mientras anna paula ahora pues nos va a pedir una hamburguesita súper rica qué bueno tácticamente el barça es más completo que nosotros ya si no lo queréis ver josé luis díaz va a tope pero bueno es su opinión y es totalmente respetable chicos ayer vía davis y dios mío es una máquina hombre alfonso davis es el mejor lateral izquierdo del mundo y después fernand mendy para mí el barça va a empezar a ganar títulos en dos años o menos yo creo que puede ganar ya un título este año ves arriba es para el primer equipo sí sí totalmente oye a cada vez me caes mejor de walking the top hombres que de walking the tío luego es verdad que va como todas las series largas va bajando pero de walking dead hasta la temporada hasta la parte de los susurradores y no digo más hasta los susurradores y esa temporada incluida es una serie es la serie de terror por excelencia para mí luego la gente me habla de stranger things y me habla de cosas ahí de sí seguro que está muy bien jose luis tú lo más redondo que has visto es una ventana era era ver chicos chicos que vamos muy bien venga a respetar a josé luis que es madridista como todos vosotros tío que el chaval o el hombre lo ve de otra manera pues ya está que yo oye una ventana y una puerta fernando tú como siempre tirando gasolina al fuego tío os voy a dar eh os voy a poner un strike un strike no es no spoiler porfa que no hombre que no hecho spoiler que sólo he dicho que hay unos tíos que son los susurradores ya está ayer muy muy lento al bayern pero efectivo sí yo también frank llana cantar también opino como tú vi al equipo sin ritmo de recuperación de balón presalto le falló xavi ser estuvo fatal el austríaco estuvo fatal me falló gorex que en este equipo tiene que ser capitán general y rayan grabenberg en este equipo va a tener que jugar rapidito yo soy madridista desde que nací la primera vez que fui al santiago bernabéu fue un partido de la copa de la uefa real madrid frente al frente al torino con martín vázquez jugando en el torino y en ese partido y caja allí marcó un gol os podría contar una historia de pequeño pero no os lo voy a contar porque encima alguno me va a señalar con el dedo ahí venga chavales faltan 20 likes a tope yo desde el 2010 edwin bueno pues yo soy del madrid de 1990 cuando se vaya ancelotti ojalá traigan un entrenador de dominar el juego al ataque no al contraataque qué opinas pues que para mí el fútbol los grandes equipos son los equipos camaleónicos que se adaptan a más escenarios press bajo press alto transición contragolpe jugar a muchos toques a pocos toques acertar mucho en la estrategia defensiva ofensiva saber trabajar las faltas ser un equipo que también tenga capacidades borde de mediante los flancos los volantes bueno yo creo que no me gustan los entrenadores encorsetados a un estilo por eso por ejemplo ciudad me gustaba por ejemplo el ps llegan a por goleada hoy bueno el psg hoy debería meter 8 al maccabi jaifa no juega contra el maccabi jaifa bueno ahí están ya estoy voy 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 a ver un momento el estadio chavales marcos ross ahí está el 11 el 4 2 3 1 típico de marcos ross que usaba también con el borussia dormund el año pasado con timo verner con force ver con estos voz light que yo siempre claro yo creo que la ss muda verdad somos light yo creo que esto es light como se pronuncia voz light mi opinión tácticamente ancelotti ciudad me parecen malos buenos gestores de grupo a ver pero hombre tácticamente no son nulos para estar al más alto nivel nulo no puede ser tienes que trabajar la táctica en algún momento ciudad lo que ha tenido son ataques de entrenador y ancelotti alguno el hombre a ver no son no son tú gel no es no son mourinho no son guardiola pero hombre ves volviendo a ciudad a entrenar al madrid ciudad yo creo que tiene más vidas que un gato yo decidan no descarto nada a mí me parece una leyenda que se equivocó gravemente en un partido semifinales de champions contra el chelsea que con el club salió a patadas pero creo que es un señor a mí un tío que es capaz de perdonar 6 millones de euros como jugador al club y que se fue por la puerta grande del real madrid ovacionado por todo el mundo respetado por el mundo del fútbol me parece un señor mejor entrenador que ha pasado por el madrid depende que digamos que es mejor entrenador bagaje de títulos ciudad si nos referimos a entrenador que fue el punto de inflexión a nivel historia del real madrid en un momento difícil mourinho si nos referimos a un equipo que haya jugado bien con él el real madrid pues hombre los veteranos dirán luis molowny dirán benaker habrá gente que te hable pues desde el bosque sigo yo para mí mourinho y ciudad son dios y ancelotti está ahí con ellos con sus cosas malas 6 champions a sus espaldas si es malo ancelotti claro claro guardiola ese sí claro a ver por eso que ancelotti no es como dice fernando ancelotti no será un lumbre de la táctica pero tampoco es un noob no es un rookie estos teléfonos raros que me llaman esta gente se piensa que yo se lo voy a verdad esta gente que llama con teléfonos extraños para que llamáis ps8 maccabi haifa cero te imaginas que queda así o de macho a la primitiva como van a cuestionar del entrenador que ganó más champions en la historia y al único que ganó tres champions seguidas no se entiende yo tampoco que te pareció los entrenadores que el real madrid tuvo juego de posesión pues me gustan a mí me gusta el real madrid que sea rico conceptualmente no tiene por qué ser un equipo siempre de bloque bajo puede alternar bloque alto bloque bajo presionar más presionar menos jugar más directo menos directo guardar bien el balón a mí lo que me jode es el sectarismo en el fútbol chavales como mucha gente del seni blaugrana eso es lo que me jode que qué mal hablo eh cuando me ponga así hablo mal me pongo me enciendo pues nada chicos ciudad quería vender a vinicius y echó asraf y reguilón bueno 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 rubén eso eso daría para un vídeo largo pregúntale a vinicius que piensa de ciudad pregúntale a vinicius que piensa ciudad qué es lo que dijo de ciudad que también es que si nos creemos todo lo que dice el chiringuito que lo que querían era alargar a ciudad porque florentino había filtrado lo que había filtrado que había que poner el foco en el señor que había que ponerlo pues hombre ahí nos tragamos todo en fin pues nada voy a dejar el directo ya me voy a preparar la cena tendréis luego postpartido esperemos de una nueva victoria madridista mañana vuelvo con más vídeos a las 12 la plataforma morada os quiero a todos allí buscar madridismo al día y me encontráis rápido en tweets y nada mañana a las 7 vuelvo aquí en directo vale espero que os suscribáis que deis like que apoyéis el canal os lo agradezco un montón y nos vemos mañana veteranos y noveles chao chao así con los miembros del canal estaremos en directo plata y oro